¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Bueno, venimos de un diario de desarrollo yo creo de los más hypeados de la historia del CK3, que tiene una pinta espectacular, si no os habéis visto el de la semana pasada, echarle un vistazo chicos, en plan, pinta absolutamente brutal. En cuanto a mejoras generales para el juego, y en ese sentido vamos a ver también hoy cambios, que llegan también a contenido que ya está en el juego, o sea que todo esto en principio debería ser gratuito, básicamente. Pero bueno, va a haber ciertas actividades que van a tener exclusividad de eventos y de contenido que se queda a ser del DLC, pero en general casi todo lo que vamos a ver en el diario de hoy es gratuito, así que es tener eso en cuenta. Obviamente gratuito para los poseedores de Crusader Kings 3, que sé que redundante a veces decir todo esto, pero como hay gente que se pone un poco nerviosa a veces cuando digo estas cosas, pues tenerlo en cuenta. Es decir, que es contenido que llega con el patch, con la versión 1.9, cuyo nombre desconocemos. Y en primer lugar chicos, aquí tenemos la nueva interfaz para las actividades. Estamos viendo aquí. Vamos a ver en una nueva pestaña. Aquí lo tenéis, ¿vale? Estas son las distintas actividades que vamos a poder hacer en Crusader Kings 3, torneos y garbeos. Y hay cositas interesantes, fijaros. En primer lugar, las grandes actividades a las que tenemos acceso. En este caso, la gran vuelta, el gran tour, el gran torneo y la gran boda, ¿vale? Que son las tres grandes actividades que va a haber con el DLC. Que recordad que luego tienen subcategorías y tal, intención, etcétera. O sea que son muy rejugables y todo el rollo. Y luego actividades principales, ¿vale? Que tenemos la fiesta tradicional, que ha recibido cambios también. También el festival, el festival para los que no sepáis qué es, es el Blood, ¿vale? Ese festival que había sacrificios y tal con los escandinavos, pues es esto, ¿vale? La cacería, la peregrinación y luego aquí, si nos están invitando, tenemos la posibilidad de acceder a alguna actividad o alguna fiesta o lo que sea, nos va a ser aquí, por ejemplo. Si hay un torneo disponible en el que podemos participar, nos va a ser aquí también. O si tenemos la posibilidad de acceder a una fiesta, etcétera, 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 ¿vale? Así que eso, por un lado, esta nueva pestaña, que si no me equivoco va a ser este botón de aquí abajo. Este es el de decisiones, este es el de la corte real. Y aquí tendríamos el de las actividades, que bueno, pues ha sido expandido y profundizado, como podéis ver, ¿no? Bueno, cuando hagamos clic en estas actividades, pues tendremos más información un poquito de lo que podemos conseguir en estas actividades. En este caso, estamos viendo una cacería, ¿no? Que las cacerías reciben muchos cambios también. ¿Qué pasa con una cacería? Pues que aquellos masajeros que sean sabuesos de gloria van a recibir opinión, podemos conseguir artefactos de trofeos, podemos conseguir prestigio, perder estrés, podemos ganar el rasgo de cazador. Y si hay caballeros aclamados que participen, ganaremos, pueden ganar gloria. Obviamente aún no sabemos qué son los caballeros aclamados, entiendo que va a ser un sistema de caballería que va a llegar al juego, con el nuevo parche, así que por supuesto, esto es interesante. También, por supuesto, lo que digo, nos lista las actividades a las que podemos participar, o si nos han invitado, por ejemplo, a un entorno, etcétera. Aquí tenemos una invitación a una fiesta, y bueno, un poquito las fases que tendría esta actividad, dónde se está celebrando, en Rock Talk en este caso, cuánto tiempo tardamos en llegar hasta allí, y qué podemos conseguir efectivamente participando en esta fiesta. Bueno, cuando hagamos clic en una actividad que queremos hacer, se nos desplegará cuáles son las distintas posibilidades que tenemos para realizar esta actividad. En este caso nos menciona aquí un poco por encima las actividades relacionadas con la caza. Va a haber tres cacerías posibles, ¿vale? Va a estar la caza normal, la que ya conocemos con algunos cambios, por supuesto. Va a estar, ¿cómo se decía esto? Joder, la cetrería, si no me equivoco, en español, Falconry es cetrería. Esto es algo totalmente nuevo, y nos van a hablar de ellos, si no me equivoco. Bueno, van a profundizar más en otro diario de desarrollo, pero es básicamente un nuevo tipo de actividad, que esto va a ser parte del DLC. Y finalmente cacerías legendarias. Las cacerías legendarias no las vamos a poder, no vamos a poder participar en ellas a placer, sino que vamos a depender de un nuevo rasgo del que hablaremos más adelante, ¿vale? Vamos a hablar más adelante en este diario de desarrollo. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, después decidiremos en qué lugar queremos realizar esta actividad que vamos a celebrar. En este caso, pues por ejemplo, aquí estaríamos viendo cuando queremos celebrar una cacería, cómo es el mapa, ¿no? En plan, que nos dice dónde queremos celebrarla. El mismo mapa, en función de nuestras provincias, pues nos va a dar una serie de indicadores visuales de dónde puede ser más interesante realizar nuestra cacería. En este caso, en aquellas provincias, pues que tengan algunos recursos especiales, por ejemplo, que sean bosques, pues va a ser más interesante realizar una cacería que en una llanura, ¿no? Y por eso hay cacerías que nos están sugiriendo ser realizadas en algunas provincias en concreto, aunque creo que, si no me equivoco, por supuesto, podrás hacerla donde te salga de las narices. Pero, por ejemplo, aquí te están mostrando las cacerías, cuáles son las cinco mejores cacerías que podrías realizar en tu reino. Pero, como dice aquí, pues todavía puedes elegir la localización que te salga de las narices para realizar la cacería, ¿vale? Bueno, cada actividad va a tener fases, y esas fases van a variar en función de la actividad, por ejemplo. Las cazas puede que se den en una sola localización, pero también puede haber cacerías que se den en varias localizaciones, ¿vale? Otras actividades, por ejemplo, los tours, van a tener varias localizaciones con diferentes acciones en las que poder realizar. También nos dicen, por supuesto, que si tú, por ejemplo, tienes que hacer un viaje a un sitio, por ejemplo, digamos un lugar sagrado, es decir, viajas, por ejemplo, a la Meca, vas a tener un tiempo en llegar a la Meca, y unas actividades que van sucediendo hasta que llegas a la Meca. Pero el viaje de vuelta también te va a llevar a cabo un tiempo, aunque no vayan a aparecer actividades en el mismo, tu personaje tiene que ir y volver, ¿vale? Porque había gente que se estaba preguntando si los viajes de vuelta iban a ser instantáneos, pues no, no lo son, ¿vale? En este caso, en esta cacería, habrían escogido una localización, ¿vale? Que es esta provincia de Olmstruth, y aquí ya nos dan la información que nos presentaron en el diario pasado, qué peligro hay, qué velocidad tenemos, podemos escoger a un maestro de caravanas, podemos escoger opciones de viaje, podemos escoger quién nos acompaña, y por supuesto, qué opciones tenemos para la actividad, qué intenciones tenemos para la misma, y cuánto dinero nos va a acabar costando, ¿no? De esto ya hablamos un poco en el diario desarrollo pasado. Bueno, aquí nos hablan un poco de qué intenciones podríamos tener una cacería. La gracia de esto, que me ha llamado bastante la atención, es que la postura de nuestro personaje cambia según la intención que estés planeando tener. Mirad, aquí es como una intención de asesinato, planeas matar a esta persona, ya se pone en plan... Se pone en plan malicioso, y en cambio en esta, está como en recreación, está como, bueno, nosotros vamos de viaje, ¿no? Nos vamos de cacería un poquito a perder estrés. Y obviamente, pues aquí lo interesante es que si las actividades tienen como objetivo una persona en concreto, por ejemplo, pues para seducirla, para hacerte amigo de ella, o para matarle en este caso, pues nos va a permitir seleccionarla aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí veríamos la cacería, etcétera, ¿no? Aquí podemos decir también qué tipo de modificadores queremos para nuestra cacería. Esto va a afectar un poco al éxito que puede tener la misma. Estamos hablando en este caso de una cacería, como podríamos estar hablando de cualquier otra actividad. Y también, pues nos va a mostrar aquí la interfaz que modificadores están aplicando en función del dinero que nos estamos gastando, ¿no? En este caso ponemos unos grupos de búsqueda, y vemos que esto nos cuesta 30 de oro. Incrementa un poco la posibilidad de éxito, y sus efectos se incrementan con las amenidades de la corte. O sea, que vemos cómo se va retroalimentando un poco con estos DLCs, que ya sabéis que esto es algo que a mí me gusta mucho, o que los DLCs se retroalimenten entre ellos, y no sean como sistemas aislados. Aquí vemos la interfaz de cuando vas a invitar personajes a tu cacería, en este caso, o a tu actividad. Puedes invitar hasta unas 20 personas, al menos en esta actividad. Y hay distintas categorías para que te faciliten un poco a quién quieres seleccionar para invitar, ¿no? Amigos, a tu señor, tus cazadores de la corte, tus rivales, amantes, tipos de vasallos, ¿no? En plan, tenéis aquí un montón de filtros, pues para facilitarte un poco a ver a quién quieres invitar a la corte, ¿no? A la actividad. Dice que si te pasas de 20 invitados, algunos declinarán, porque entiendo que van a ser muchos, ¿no? Todos los personajes van a tener una probabilidad de aceptar, y un tiempo de viaje estimado. Si es mucho tiempo, igual están más animados a declinar, ¿vale? Va a haber un límite de cuántos personajes pueden atender a una actividad, va a depender de cómo grande es la festividad, como por ejemplo una boda o un torneo, que van a permitir más gente que una cacería. Dice eso sí, que si te pasas de invitados, pues aquellos que sean menos importantes van a empezar a declinar antes, ¿no? Es decir, que un rey, por ejemplo, va a tardar más en declinar que un corte sano bajo, ¿no? Un corte sano en categoría bajo. Bueno, ¿por qué es interesante celebrar una actividad en un sitio concreto? Pues porque ese sitio puede tener edificios construidos o ciertos modificadores que ayuden a que se dé mejor la actividad. Por ejemplo, en un torneo, puede ser que tengas allí edificios construidos en una provincia en concreto que te vayan a venir mejor para los torneos. O puede ser que tienes unos muros construidos que va a ser más fácil viajar allí. O vas a celebrar la actividad en el condado de un vasallo, aprovechando que lo ha desarrollado un montón, y eres el señor, ¿no? Y dices, joder, pues yo soy el que manda aquí, me tienes que invitar a tu casa, ¿no? Este tipo de cosas, pues, va a estar bastante divertido. En este caso, pues, estaríamos viendo al personaje en 3D subido a un caballo. O sea que han hecho modelos en 3D para los caballos, chicos. Esto es real, Crusader Kings 3, modelos en 3D para las monturas. Yo ya no sé qué pensar al respecto de esto, ya me vuelvo absolutamente loco, ¿no? También han metido un montón de animaciones nuevas y de trasfondos para los personajes, para que los veamos en distintas actividades. Obviamente esto es el core del DLC, ver a nuestro personaje haciendo cosas. Y aquí estaríamos viendo un poco, pues, si actividades se están realizando, en qué fase está, cuánto tiempo tarda en llevarse a cabo, cuántos invitados hay, qué intención tenemos. Y aquí algo interesante, que no se está viendo bien, es el diario de actividades. Aquí es para que veamos un poco el listado de elementos que han sucedido a lo largo de esta actividad. Creo que más tarde aquí nos lo mostraban. Bueno, justo aquí nos lo muestran. Pero aquí vemos, por ejemplo, pues, como un evento a cambiar un poquito la actividad que se está llevando a cabo. Aquí en este caso se está llevando a cabo una cacería. Y parece que han localizado a una presa o algo así, incrementó un poco la probabilidad de éxito de la actividad. Y aquí es lo que os quería mostrar, ¿vale? Este es el diario de actividades, el resumen, el histórico, el historial de esta cacería en este caso, ¿no? Pues estaríamos viendo, te has acostado con una talana y has perdido estrés porque eres lujurioso. Después, pues, has ganado el rasgo de... o has tenido probabilidad de ganar el rasgo de cazador, ¿no? El 4 de noviembre. Luego has perseguido a un lobo y lo has arrinconado. O sea, te va dando así un poquito de información. Y así van ya apareciendo los eventos que te pueden ser en una actividad. En este caso, como veis, no es muy distinto a un evento estándar de los que conocemos hasta ahora en Crusader Games 3. Pero bueno, obviamente todo encuadrado dentro de la interfaz de la nueva actividad. Y aquí concluye la caza. Y vemos todas las recompensas que recibimos, ¿no? El rasgo de cazador, un montón de prestigio, perdemos estrés. Los vasallos que son sabuesos, gloriosos, ganan un montón de opinión. Y cada invitado que ha participado, pues, gana prestigio. Y aparte hemos ganado un artefacto, ¿no? Muy chula. Esta pestaña, la verdad. Y bueno, vamos a dejar por aquí. En el siguiente día de desarrollo vamos a hablar ya profundamente de las cacerías. Todo lo que las hace especiales. Y todos los elementos únicos que tienen. Y de las peregrinaciones. Incluidas peregrinaciones especiales como la de la Meca. Como quiero soltar mucho la chapa en este diario de desarrollo. Y como hay pocos juegos que cubrir esta semana de Paradox, pues mañana veremos el siguiente vídeo. Poco más, chicos. Cuidaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.